Bruselas se prepara para conmemorar el primer aniversario de los peores atentados terroristas de su historia. Se trata de los dos ataques yihadistas contra el aeropuerto y la red de metro de la ciudad, que causaron 32 muertos y más de 320 heridos. El primero de los homenajes será un minuto de silencio en el aeropuerto de Zaventem. Después, el personal de la empresa municipal de transporte y los viajeros están invitados a aplaudir durante 60 segundos, justo a la hora en la que uno de los ataques golpeó la estación de metro de Melbic. Es aquí, en pleno barrio europeo de Bruselas, donde este joven de 22 años expresa que no siente que el fenómeno del terrorismo islámico sea un asunto del pasado. No nos sentimos seguros, aunque haya militares y todo eso, no van a ser los militares los que hagan la diferencia, porque si ellos quieren hacerse explotar, lo van a hacer. Los colegios rendirán tributo a las víctimas y los reyes de los belgas inaugurarán un monumento. Misas, marchas y conciertos también se darán cita, en una ciudad donde la sensación de desprotección es compartida por otros ciudadanos, como este griego afincado en Bruselas. Había cambiado mis hábitos incluso antes de los atentados, dentro de lo razonable. No evito el metro, pero es algo que tienes presente cuando vas en metro, al supermercado o a otro lugar susceptible de que haya mucha gente. Lo dice minutos antes de montarse en el metro que hace un año fue escenario de la jornada más negra de la capital de las instituciones europeas.